Dijo que no era una broma, y dice, venga ya verás, que yo sé que eres tú, que yo sé que eres tú. Y va a ser la primera vez que no se le broma, cuando cambió y cogió un número este que tiene ahora, para decirle, prima no sé qué, y ella, yo no soy tu misma, y no sé qué sigue, tú eres mi primo, yo lo voy a pegar. Y al final, ¿tú no vas congelando? Sí, pero tengo que ir con mi madre, porque esto es su nombre, entonces tengo que sacarme la tarjeta, pero estamos esperando para ir al mercadón, ya que vamos. Ah, ¿porque vas a sacarme de? Claro, porque vamos a sacarme de para no tener que ir a huero. Pues estamos aprovechando el mercadón, ya que estamos. Por la tarde no ve las casas de hora, no veas. La cosa es ir a esperar. Pues eso es hora abre. Yo no sé, pero me imagino que a las cinco y media por ahí. Pues sería el primero que comprar al mercadón, cuando estemos hoy. Bueno, está... La muerte no lo he visto. ¡Apanias! ¡Bien! ¡Hasta al intoñado, David! ... ¡Santa, no voy a darlo! ¡ Ignacio! ¡Hasta, no voy a dejarme! ¡El mundo, no voy a dejarme, hijo! ¡Gracias!